Bueno, pues muchas gracias por... Sí, sigo. Muchas gracias por vuestra asistencia, ¿no? Me alegra mucho poder presentar a Filipe Artier, al que conocí también en un mes de noviembre en Sevilla. Lo conocí gracias a unas jornadas que llamamos Umbrales, que fueron organizadas por Unidad Arte y Pensamiento y que fueron dirigidas por Darío Malventi. Darío Malventi, junto con Esteban Zamora, dirigen hoy, como supongo que casi todos sabéis, una librería aquí en Donosti que se llama Casilda, ¿no? Una librería y un espacio que se llama Casilda, ¿no? Así pues que mi alegría es en alguna medida doble, ¿no? Porque cuatro años después volveremos a estar todos reunidos, fundamentalmente mañana, en la sesión más larga, ¿no?, para continuar las discusiones que ya hace cuatro años, cuatro años, se plantearon. En el Seminario de Umbrales, Filipe Artier, en una conferencia que tituló La otra memoria, reivindicó su trabajo de biógrafo de lo que él llama los paseantes de la historia, ¿no? Es decir, de todos aquellos y de todas aquellas personas a las que los relatos oficiales han invisibilizado. Lo que Filipe nos proponía era una especie de agiografía invertida, una historia de la vida de los perdedores, de los fracasados, de los santos fracasados, hablaba él, ¿no? Esta operación de recuperación de estas vidas, ¿no? Siempre será una tarea frágil, nos decía Filipe, y incompleta y fragmentaria, puesto que requiere trabajar con espacios de silencio, con espacios en blanco, en los que es preciso recopilar y analizar archivos de muy distinta procedencia, ¿no? Desde cartas a postales, desde ropa a diarios íntimos, hasta llegar incluso a los tatuajes, nos proponía él, de los soldados del Tercer Batallón de África, ¿no? Pero la necesidad de desarrollar un trabajo, este trabajo de archivo, que permita conservar la memoria de estos olvidados de la historia, parecía la única forma, y nos parece, le parecía a Filipe en aquellos días, la única forma de evitar que la gestión de la memoria colectiva quedara en manos de unos pocos, ¿no? Este sería el punto en el que nos quedamos hace cuatro años en umbrales, ¿no? Pero cuatro años después han pasado muchas cosas y también nuestro tema de debate no es el mismo, ¿no? Sin embrales, el tema de discusión fueron las instituciones totales, y más concretamente las cárceles. De hecho, gran parte de la intervención de Filipe Girot en torno a los grupos de intervención de Sucre-Person, de unos grupos creados por Michel Foucault, Jean-Marie Domenac y Pierre Ruidanaque. En Punto Ciego, en el programa que ahora tenemos de arquitectura del lenguaje fílmico, en esta nueva edición de arquitectura del lenguaje fílmico, de lo que nos proponemos hablar es de la guerra. Y según vemos, justamente los seres invisibles, las personas invisibles, en este caso, parece ser que es la guerra, que es la guerra misma. Lo que antes eran personas invisibilizadas, aquí nos encontramos con que es la guerra lo que no tiene rostro. Esto es lo que creo que ha llevado a Filipe a que el debate que hoy nos propone, en primer lugar, se trata de debatir qué significa esta invisibilidad, a qué se debe esta invisibilidad. Y, en segundo lugar, empezar a plantearnos cuáles son, en este caso, los archivos alternativos. Si existen estos archivos, o si, por el contrario, el cine y la afición son los únicos archivos de esta nueva guerra moderna. Todo esto, de alguna forma… Este es el nuevo debate que Filipe quiere introducir, que creo que esta tarde habla de una pequeña presentación y en el que podremos extendernos y discutirlo más ampliamente mañana por la mañana. Por lo demás, simplemente decir que Filipe Artier es historiador, es doctor por la Université de Nidia de París 7 y es investigador del Centro Nacional de Research Histoic. Y ha sido hasta ahora presidente del Centro Michel Foucault. Yo no sé si sigue siendo presidente del Centro Michel Foucault. Durante más de 15 años ha desarrollado unos trabajos y sigue investigando en torno a la forma ordinaria de la escritura en los siglos XIX y XX. Pues nada más, os dejo con Filipe. Muchas gracias. Y, bueno, aparte de Filipe, bueno, buen amigo. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta presentación y sobre todo también gracias por haberme invitado de nuevo para estar aquí para establecer un diálogo con todos vosotros en torno a un objeto que efectivamente es un objeto muy diferente comparado a las prisiones de aquel momento y con respecto a esas instituciones totales puesto que se trata de hablar de la guerra. Y también estamos en un contexto muy específico, claro, puesto que antes de ayer era el 11 de noviembre y estamos en un gran momento de conmemoraciones que creo que no tiene nada que ver con lo que aquí nos concierne ahora mismo si bien esta conmemoración del bicentenario o del centenario, en este caso de la Primera Guerra Mundial inevitablemente ha influenciado ha influenciado nuestra relación con respecto a las guerras contemporáneas. Y creo que, bueno, en cualquier caso en Francia el primer conflicto mundial, bueno, los dos primeros conflictos que para mí forman uno solo y el lugar que ocupan y lo que Rousseau, el historiador, denominaba la cultura de la guerra es decir, ese lugar, ese punto de la memoria de esas guerras, el recuerdo de esas guerras ocupa un lugar considerable desde el punto de vista de cómo comprendemos y cómo entendemos las guerras contemporáneas. Y voluntariamente he decidido, bueno, voy a contar un poco por qué he decidido o he elegido una película una película que en el fondo es una película que es extraño a nosotros, extranjero, extraño a nosotros ¿Por qué lo digo? Pues porque tiene una visión es una visión anglosaxona es decir, que nos viene del otro lado del Atlántico una visión de alguien que no ha tenido la experiencia de la memoria, del recuerdo de la guerra puede haber memorias muy diferentes, ¿verdad? entre las memorias o el recuerdo francés o español pero al menos en mi caso esta cultura de guerra esta cultura de la guerra transmitida a través de de distintas enseñanzas a través de distintos cursos, imágenes, exposiciones es decir, hay todo un conjunto hay todo un conjunto de distintos elementos que se nos han ido transmitiendo y esta película como vais a ver inmediatamente no es una película de arte contemporáneo tampoco es una película de un historiador sino que es una película de fotografía o de un reportaje de guerra de un periodista o un reportero de guerra un reportero de guerra que va a filmar una situación muy específica se trata de un valle un valle en Afganistán en un momento determinado de guerra y por qué he decidido elegir esta película y sobre todo por qué he querido articularla y vincularla a una noción que me parece muy importante por qué he querido vincularlo y hablar de la guerra bueno aunque yo solamente soy como decirlo yo aquí no soy más que un testigo un testigo de esa articulación esa articulación entre la guerra y los archivos puesto que ya otros como seguramente han visto en la increíble exposición que puede visitarse en el museo de San Telmo sí la exposición sobre 1813 es decir alguien como por ejemplo Zewald articula de una forma muy intensa toda la cuestión de la destrucción y de la guerra y por otro lado los archivos es una articulación muy fuerte que produce finalmente en cierto sentido una ruptura una ruptura casi epistemológica con respecto a la guerra con la guerra podríamos si desplazásemos un poco los elementos podríamos considerar que Shoah la película de Lonsman esa película también podríamos decir que tiene el mismo efecto es decir en verdad verdaderamente hay distintos conflictos archivos que han ido teniendo lugar que han tenido lugar después de la película de Lonsman es decir en Francia se ha hablado mucho después de ese caso de Karski de la novela de Janine Tenel una novela que a su vez se basó en ciertos archivos y que levantó y que lanzó un debate o incluso una polémica muy intensa pero para volver para regresar a esta cuestión a la cuestión de la articulación entre por un lado los archivos y por otro lado la guerra yo diría que para el historiador para el historiador que yo soy yo siempre como historiador y Joaquín lo recordaba por ejemplo sí para mí los archivos son un elemento esencial porque en contextos de de entreguerras por ejemplo porque mi periodo predilecto va de 1871 1872 y 1914 y 1914 así que entre entre la guerra franco-alemana de 1900 es decir de ese momento la guerra civil después con la comuna de París que finaliza con esa masacre porque claro fue una semana bañada en sangre con ese levantamiento de la clase trabajadora de los obreros es un movimiento que se ve totalmente sofocado y ahogado por los versalleses y como decía finalmente es un baño de sangre que marcará de forma muy intensa todo este periodo luego llegamos a 1914 con el segundo conflicto bien yo esencialmente he trabajado en este periodo un periodo en el cual la violencia y en el cual la guerra están presentes sí pero hay guerras efectivamente pero fuera son guerras lejanas o hay formas nuevas o nuevas formas de violencia política como pueden ser por ejemplo los atentados anarquistas de 1890 con Rabachole por ejemplo poniendo en evidencia esa figura bien y lo digo como preámbulo como prólogo para intentar explicar cómo este periodo con el que yo trabajo es ese periodo de arte de los archivos es decir con respecto a los archivos de la comuna y los archivos de la guerra del 14 al 18 que son masivos que son monumentos es decir la cuestión de los muertos y la cuestión de la monumentalización y de cómo si poder hablar crear esos monumentos bien existe esa monumentalización y la película que he elegido esta noche precisamente es una película que paradójicamente nos habla evoca un conflicto bueno un conflicto si una intervención la intervención de las tropas americanas en Afganistán bueno la película tiene lugar en el año 2007 en un conflicto del que hemos oído hablar muchísimo y yo me he planteado la cuestión de por un largo la producción de un discurso enorme pero al mismo tiempo me he planteado la cuestión de ser contemporáneo coetáneo a una guerra pero con respecto a la cual prácticamente no sabemos nada aun siendo contemporánea exceptuando exceptuando a ciertas imágenes exceptuando por ejemplo imágenes de grupos de periodistas que van acompañando a esas tropas americanas la película que vamos a ver a continuación pertenece a esa categoría que acabo de evocar es decir se trata de una producción de un discurso un discurso acompañado porque se trata de un reportero que acompaña que está junto a los soldados americanos pero al mismo tiempo lo que mañana en el taller o en el seminario intentaré desplegar o abordar el mayor detalle es que también vamos a ver todo un conjunto de otros elementos diferentes que corresponden a su trabajo que son fotografías fotografías o imágenes de vídeo que ya enlazan con la ficción que ya no son puramente elementos de archivo entendido como una modalidad de archivado de una acción de la acción de un ejército porque casi bueno tengo la tentación tendría ganas de empezar de entrar en diálogo con la exposición que acabo de ver de vincularlo a esa exposición que acabo de ver porque evidentemente algo extraordinario en esa exposición de Santelmo es que también ahí se muestran archivos de la guerra es decir la guerra como arte de guerra el arte de la guerra y estoy pensando por ejemplo en la primera sala con toda esa cartografía esa cartografía como finalmente un prearchivo de guerra como si se tratase de algo íntimamente vinculado a la guerra esta película por consiguiente es decir está compuesta por sí esta película Restrepo se compone está integrada por dos vídeos que vamos a intentar también pero mañana y después hay una serie dos conjuntos de fotografías y desearía trabajar a partir de esos elementos a partir también de lo que el público americano ha visto yo no recuerdo haber visto esta película en el momento en el que salió la verdad es que no la vi en su momento y no no la vi en aquel momento y mi encuentro con Tim Hetherington ha sido un encuentro muy reciente bueno primero conocí su trabajo porque en el Forn Museum de Amsterdam se mostraba en este verano su obra y como digo se presentaba una de sus obras y Anfidel es el nombre de esa obra Anfidel enlaza con el término utilizado por los afganos para es decir Anfidel era el tatuaje que por ejemplo varios soldados soldados se hicieron se hicieron en la piel Tim Hetherington el fotógrafo puede que sea anecdótico pero no estoy seguro de que sea tan anecdótico pero el caso es que nació en 1970 yo nací en 1968 y se trata de alguien se trata de una persona que estudió literatura cursó estudios de literatura antes de Oxford también estudió en Cardiff para después estudiar fotoperiodismo y se trata de una persona que ha trabajado digo que ha trabajado puesto que falleció en el año 2011 trabajó en Libia por ejemplo elaborando un reportaje falleció un poco como la figura de Gilles Caron es decir hubiésemos también podido mostrar por ejemplo alguna de sus películas Gilles Caron por ejemplo se mostró en Suiza parte de su obra en el Musée de l'Elysée así que una figura desaparecida un fotógrafo ya fallecido con una obra escasa bueno escasa una producción escasa pero si bien escasa se trata de una producción mayoritariamente centrada en imágenes de guerra imágenes de guerra que como veréis son imágenes de guerra lo que nos está presentando o más bien quizá no se tratará de simplemente imágenes de hombres hombres combatientes en un combate o bien hombres en situación de guerra sabiendo que los vamos a ver ahí porque el conflicto verdaderamente no es lo que se filma y eso es lo que a mí más me interesaba y me interesaba sobre todo porque es una película totalmente contemporánea con todo un imaginario de guerra muy fuerte muy potente un imaginario de guerra en la producción cinematográfica de ficción y por ejemplo pienso en una serie o dos series que quizá habéis visto que son Ban of Brothers y The Pacific dos series producidas por Spielberg y por Tom Hanks y con Tom Hanks que vienen a contarnos una historia de la segunda guerra mundial pero en el campo de batalla sí ahí donde se está produciendo el conflicto donde se están produciendo los enfrentamientos donde se muestra ese enfrentamiento ¿cómo decirlo? simplemente se muestra eso la película o lo que se muestra simplemente es eso una batalla tras otra para abrir y sin querer cerrar inmediatamente aquí el diálogo quisiera antes de ver la película citar a Tim H. Tarrington y plantear claro que él se va interrogando y se va cuestionando más que la guerra el conflicto y dice por ejemplo bueno debería decirlo en inglés con mi mal acento inglés pero bueno espero que la interprete dice a quien doy las gracias muy amablemente espero que me comprenda intentar comprender mi propia fascinación respecto a los conflictos y a la guerra se ha convertido esa fascinación se ha convertido en algo que me ha llevado a centrarme en qué significa ser un hombre la guerra que tiene la guerra para realmente interesar tanto a los hombres y yo creo que quizá ese vínculo el vínculo con el trabajo de historiador eso es lo que más me interesa precisamente a través del trabajo de este fotógrafo que se convierte en el archivista de una guerra el archivista de una guerra invisible y es en torno a ese archivismo de lo invisible en torno a lo cual me gustaría trabajar mañana sabiendo que lo que vamos a ver aquí finalmente por supuesto podemos hablar de ello después pero en cierto sentido son imágenes ya vistas un déjà vu imágenes que ya hemos visto si la noción del déjà vu de algo que ya hemos visto por un lado veremos imágenes producidas por los mismos soldados grabándose a ellos mismos con sus smartphones o sacándose fotografías con sus teléfonos móviles pero también veremos situaciones en las que vemos por ejemplo la entrada bueno de los Estados Unidos o de los americanos cuando llegan a ese valle y esa situación en la que por ejemplo están encerrados en un vehículo blindado todo eso son cosas que ya hemos visto ¿verdad? y también las hemos visto en la ficción y estos elementos me parecen muy interesantes me interesa mucho ver de qué modo como esos documentos como todos esos documentos enlazan con un imaginario anterior al conflicto que precede al conflicto es decir que en el fondo todo esto se nutre de imágenes que ya se habían producido anteriormente también me gustaría hablar un poco sí decir que también aparte de Tim lo hizo esta película con otra persona es una película que ha sido premiada en los Estados Unidos no es una película neutra ni mucho menos ha sido nominada incluso a los Oscars así que como pueden ver se trata de una película que es un ovni como un ovni como un platillo volante que ha aterrizado en nuestro universo estético y en nuestro universo político y ese desfase precisamente es un desfase en torno al cual me gustaría trabajar la construcción de la película como van a ver sí un orden cronológico pero al mismo tiempo en diversas ocasiones va a haber entrevistas por ejemplo entrevistas realizadas entrevistas que después bueno se montan y que se van intercalando se van intercalando esas entrevistas al relato fílmico entrevistas que adquieren la forma de testimonios testimonios que nos remiten bueno no sé si era yo no sabía que era National Geographic quien distribuía la película pero entrevistas que remiten a esas prácticas de documentales de guerra después de Vietnam que todos conocemos puesto que muy claramente evidentemente Restrepo es una película post Vietnam de después de Vietnam y mañana veremos como probablemente el fotógrafo también se ha nutrido se ha alimentado de esa guerra de Vietnam y su imaginario por ejemplo también se ha nutrido de Apocalipsis Now bien eso es lo que quería decir antes de ver la proyección vamos a intentar ver la película entonces al final en versión original en versión original y bueno quizá para marcar una coma si queréis bueno quiero decir que no quiero poner un punto final pero sí que creo que podemos seguir hablando de ello mañana de ciertas tomas vamos a difundir ahora dos escenas cortadas de la película que son dos momentos bastante interesantes creo yo disfruten de la película